Con la temática Retos y Desafíos de la Química Ambiental para la Sustentabilidad, estudiantes, catedráticos e investigadores de las Facultades de Ingeniería de la UNICACH se reúnen en este evento organizado a través del Consorcio de Universidades Mexicanas. Son temas la verdad muy interesantes que los invitamos a participar. Sigue abierto el registro por si quieren participar en las conferencias. Tenemos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tenemos también de la UNAM. Durante los días 30 y 31 de mayo se realizarán conferencias, exposiciones de carteles, talleres y rallies. Es muy educativo y bastante emocional para todos los estudiantes, porque a la vez que nosotros podemos tener una oportunidad para aprender, también tenemos una oportunidad para participar. Muy interesante, ya que podemos aprender algo práctico porque vamos a tener talleres. ¿Qué tema es el que más te interesa a ti? La de captación de agua, porque en la actualidad que hemos estado el agua está muy contaminada y pues hacer un filtro para captar el agua de lluvia a mí se me hace muy interesante. Esta es nuestra tercera sesión, hemos tenido la oportunidad de mandar a estudiantes a realizar una estancia de investigación en la Universidad de Granma en Cuba. Hemos firmado convenios con esa institución, también con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Se han publicado con nuestra universidad hermana, que es la UNACH, una revista de divulgación científica. Nos ha dejado, la verdad, muchas experiencias. El evento que se desarrolla en el Auditorio de la Ciudad Universitaria fue inaugurado con la presencia de los rectores de la UNICACH y la UNACH. En la Cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.